...sector general de aeronáutica civil sobre el tema del avión abandonado en el aeropuerto del Trompillo. La autorización que es esta. Esta es la autorización. Entonces, una vez que se ha cumplido con la autoridad de aeronáutica, se otorga esa autorización y lo que sigue con la mencionada aeronave es lo siguiente. Inician, piden, ellos inicialmente entran entre el 6, entre el 7 y el 9 es la autorización. Nuestra autoridad, por favor, nuestra autoridad puede, en un plazo de 72 horas, esa aeronave puede entrar a territorio boliviano y aterrizar en ese lapso. Para salir, lo mismo. Ellos solicitan la salida el 11 de abril, entre el 14, para salir entre el 14 y el 18 de abril del 2017. Se le otorga esta autorización y ellos no salen. Probablemente porque la aeronave tenía algún problema de mantenimiento. Vuelven a solicitar el 19 de abril del 2017 y se le otorga en esta ocasión la autorización de salida con el número 88 quebrado 2017 para que puedan salir entre el 24 y 26 de abril. Hasta ahí la aeronave no sale. Se recibe el 1 de agosto del 2017 del señor Alarcón como responsable una prórroga de estadía de esta aeronave en territorio boliviano debido a razones de mantenimiento. La Dirección General de Aeronáutica Civil responde a esa nota a través de la Dirección de Seguridad Operacional 1220 quebrado 2017 en la que se le indica que debe presentar esa nota el propietario de la aeronave o algún representante que tenga poder legal para que ellos puedan gestionar hacia la aduana para una admisión temporal. El 26 de febrero de este año a través de la Dirección de Transporte Aéreo 235-2018 se le envía una nota a la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional indicando que hay una aeronave que se encuentra en el trompillo y que la DGA se desconocía si cumplía con los requisitos exigidos por la Aduana Nacional. A eso el administrador de la aduana del aeropuerto de Biru Biru requiere información de la aeronave y nosotros la enviamos. Finalmente a la respuesta de DTA o en este caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil nos comunican de la aduana que la aeronave ha sido comisada con un acta de comiso número 931 procedió con la emisión de la resolución administrativa de adjudicación de mercancías comisadas a favor del Ministerio de la Presidencia. Hasta aquí yo debo informarles todo lo referente a la Autoridad Aeronáutica Civil. Si tienen alguna consulta con seguridad a ver le voy a explicar creo que usted no me ha entendido nosotros nosotros lo que hacemos es puede hay entidades que se llaman los los FBO los FBO o los Handling que se encargan también de hacer estas solicitudes y dicen la empresa X solicita ingreso y aterrizaje en su espacio aéreo boliviano. Nosotros analizamos todo lo que acabo de explicar no entramos en detalle exactamente quién es el dueño. No entramos porque eso dice la norma ¿no? Y nosotros estamos cumplidos con la norma de acuerdo a lo que le explicaron. Algunas autoridades me han dicho ない informe debe любовbo y después 18 23 23 24 25 25 52